Rosalía Solorza, no secretaria de Infraestructura, dio a conocer el alcance que tiene el gobierno distrital con los seis proyectos que se tienen contemplado ejecutar por un valor de 60 mil millones de pesos. Hemos presentado a la Secretaría de Hacienda unas inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los barranqueños en temas de infraestructura vial, de espacio público a través de los parques, en proyectos de impacto como el Centro de Emprendimiento BID, el Mercado Pesquero y por supuesto en infraestructura educativa que es importantísima para la ciudad. Se ha presentado al Anorable Consejo Distrital y nos encanta este ejercicio de participación en donde le estamos explicando a la comunidad los beneficios sociales que tenemos. Importantísimo que se pueda utilizar esta estrategia de financiación para que los beneficios hoy podamos gozarlos todos los barranqueños. También explicarles que estas obras, una de las preguntas contundentes es, ¿vamos a ver estas obras ejecutadas? Claro que sí, estas obras se ejecutan en aproximadamente 10 y 12 meses y si aprobamos esta gestión, hacia los meses de agosto y septiembre estaríamos viendo todas estas obras ya construidas. De esos seis proyectos se encuentra la construcción del Centro Educativo Campo Galán Sede de Sena Galopón por un valor de 3.918 millones de pesos, el Plan de Mejoramiento Vial que tiene un costo de 12.000 millones de pesos, así como la construcción de parques y polideportivas por un valor de 15.204 millones de pesos. Bien, son parques que vamos a construir en diferentes sectores de la ciudad, es el comedor del Instituto Técnico Industrial, es el colegio con todos sus equipamientos en Sena Galopón y es una infraestructura vial de aproximadamente 5 kilómetros que vamos a realizar en toda la ciudad también en mantenimiento vial. Todas las comunidades, tenemos aproximadamente 120 sectores a través de tramos que ya se han identificado, que están en un supremo deterioro, que casi no hay movilidad, pero aquí estamos atendiendo toda la ciudad, todas las siete comunidades. Cada uno de esos proyectos se están ejecutando en un término entre seis y ocho meses según el cronograma radicado por el gobierno distrital. Gracias por ver el video.